Adiós, pampa mía, me voy, me voy a tierras de este año. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, la pera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierras queridas, quiero que sepan que al irme dejo la vida. Adiós, adiós. Adiós. Pampa mía, me voy, camino de la esperanza. Adiós, llanuras que he galopado, sendas, lomas y quebradas, lugares donde he soñado. Yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como paloma hasta el cielo. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas. Y con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Me voy, pampa mía, adiós. ¡Gracias!